Atención, estimados colegas, en este vídeo vamos a observar el aplicativo para la selección de las instituciones para el ingreso a la carrera pública magisterial. Como sabemos, estimados colegas, y a los colegas que ya están en el cuadro prácticamente de méritos de la etapa descentralizada, ahora el siguiente paso es selección de las 20 instituciones para su ingreso a la carrera pública magisterial. Pero antes, colegas, vamos a ver algunas precisiones. Bien, colegas, aquí están las precisiones antes de seleccionar las 20 y E. Bien, ¿qué nos dice? Selección de instituciones educativas. Los postulantes que superan los puntajes mínimos establecidos para la etapa nacional y la etapa descentralizada deben ingresar al aplicativo dispuesto en la huella del concurso que ya se habilitó, dentro del plazo establecido en el cronograma, ¿no? Para seleccionar las instituciones educativas con plazas disponibles en el grupo de inscripción que eligió durante su inscripción. El postulante deberá seleccionar como mínimo 20 instituciones educativas con plazas vacantes. Hay que revisar, colegas, también las plazas vacantes, ya de acuerdo al nivel o modalidad. O la oferta máxima disponible para su grupo de inscripción en una sola región, señalando un orden de preferencia donde uno es el de mayor interés. Excepcionalmente, de no existir plazas en la región que seleccionó para ser nombrado, el postulante pueda seleccionar las instituciones educativas de su interés en otra región, siguiendo el procedimiento descrito. Es responsabilidad del postulante realizar oportuna y correctamente esta selección. La no realización impide determinar la institución educativa con la plaza en la que el postulante sería nombrado. Aquellos postulantes que no seleccionan las instituciones educativas dentro del plazo establecido en el cronograma, así como aquellos que, habiendo seleccionado una institución educativa con una plaza con mandato judicial, se vieron perjudicados por el retiro de dicha plaza publicada por el MINEDU, recibirán una propuesta excepcional para adjudicarse en una plaza alternativa. A ver, colega, en esta parte sabemos que hay plazas que están judicializadas, de repente por abandono de cargo, por X motivo, y si uno de ustedes escoge esa plaza y luego se ve perjudicado, ¿qué nos dice este comunicado? que va a haber una propuesta excepcional para adjudicarse en una plaza alternativa. A ver, vamos a ver aquí. Bien, colega, a ver, propuesta excepcional de adjudicación de plazas. Los postulantes que, luego de haber aprobado las dos etapas del concurso, no resulten ganadores en una plaza, que no realicen la selección de instituciones educativas en el plazo establecido en el cronograma y los que pudiesen haber seleccionado una IE con plaza con mandato judicial que fue retirada de la publicación, recibirán una propuesta para ser adjudicadas en una plaza alternativa en acto público. Bien, colegas, entonces, si uno de los colegas se ve perjudicado por alguna plaza que esté con mandato judicial o algún colega que a tiempo no seleccione las 20 instituciones educativas, va a recibir una propuesta excepcional por parte del MINEDU para que pueda ingresar a la carrera pública más general. Bien, aquí están los paso a verlo. Para ello, el MINEDU les presentará a los postulantes dicha propuesta a través de un aplicativo que se publicará en la página web del concurso. Esta asignación la realiza el MINEDU a partir de los siguientes criterios y orden de prelación. A ver, vamos a ver. Número 1, la selección de las instituciones educativas y el orden de preferencia asignado por el postulante en el proceso de selección de IE. Bien, número 2, la UGEL-ODRE que seleccionó para ser evaluado en la etapa descentralizada. Número 3, la UGEL-ODRE que seleccionó para determinación de cuadros de méritos para contratación de los concursos realizados en el año 2017-19-2022 considerando la información más reciente. Número 4, el distrito de residencia registrado en el proceso de inscripción del presente concurso de ingreso a la carrera pública magisterial o el aplicativo Mi Perfil de Usuario y otro criterio que determinen el MINEDU. Número 4, el postulante que reciba dicha propuesta deberá manifestar su conformidad o inconformidad en el aplicativo que el MINEDU publique en la web del concurso. Importante, el postulante que no acepte la propuesta de la plaza alternativa en el aplicativo o que manifieste su conformidad de la misma será retirado del concurso. Finalmente, el MINEDU publicará la relación de postulantes que manifestaron su conformidad con la propuesta de la plaza alternativa mientras que la DRE deberá informar a los postulantes la fecha del acto de adjudicación pública de la plaza dentro del plazo establecido en el cronograma y realizará el acto de adjudicación. Además, registrará el resultado del acto en el aplicativo dispuesto para tal fin. Bien, colegas, entonces, esta propuesta excepcional de adjudicación es para aquellos colegas que se ven perjudicados de repente a la hora que seleccionan una plaza y de repente esa plaza, como ya les vuelvo a recalcar, es retirado del concurso por un mandato judicial. O de repente algún colega por X motivo dentro de las fechas establecidas no logró escoger estas 20 instituciones educativas o no alcanzó una plaza en donde se va a ver una propuesta excepcional de parte del Minedu para que puedan acceder a su ingreso a la carrera pública magistral. Bien, colegas, este enlace le voy a dejar abajo en la descripción del video para que ustedes lo puedan leer más detenidamente. Ahora sí, vamos a ver el aplicativo. Bien, colegas, nosotros ingresamos a este enlace evaluaciondocente.perioduca.pe slash nombramiento 2022 Este enlace les voy a dejar abajo en la descripción del video y les va a llevar de frente a esta ventana donde vamos a ver los resultados de la etapa descentralizada, resultados finales, plazas consolidadas y la selección de las instituciones educativas. Vamos a ingresar aquí y nos lleva a esta ventana, colegas, ¿no? Concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022 y determinación de cuadros de méritos para la contratación 2023 y 2024. Ya cada colega aquí ya sabe cómo ingresar, coloca el número de su DNI y la contraseña correspondiente y este código de imagen y luego ingresar y luego continuar con una vez ingresado deben continuar con los pasos que se les solicita para la selección de las 20 instituciones educativas de su preferencia para su ingreso a la carrera pública magisterial, ¿no? Por OB, se olvidaron la contraseña no olviden ingresar aquí donde dice olvidar contraseña y poder restablecer su contraseña y poder ingresar a seleccionar las 20 instituciones educativas. Bien, colegas, espero que esta información sea de su utilidad. Abajo, en la descripción del video, les voy a dejar el enlace para que puedan ingresar directamente a esta ventana. Antes de terminar, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias, colegas.